Estoy muy contento de estar aquí. Llevo toda la temporada, bueno desde el año pasado que acordamos que viniera, siguiendo al Valencia Basket. Me han hablado mucho de lo que es la familia Taronja, la ciudad, y bueno, lo he seguido con un poquito de envidia sana por todo lo que han sido capaces de conseguir, y bueno, estoy impaciente por ya vivir ahora sí el día a día del equipo, de la ciudad, y bueno, vengo con el objetivo de seguir creciendo como jugador, a la vez que crece el proyecto del club, que no para de crecer, y nada, y espero ayudar al equipo a conseguir muchos éxitos en el futuro, y nada, Amund Valencia. Estamos convencidos de que la juventud, el entusiasmo, el hambre de triunfo, la frescura, y las virtudes en la pista de Alberto Abalde, van a suponer una gran adición a nuestro primer equipo. Te deseamos de corazón, Alberto, que triunfes, ya que tus éxitos también serán los del Valencia Básquet. Estamos felices, este año, yo les estábamos comentando antes, que aún nos dura la alegría en casa por la victoria, como supongo que todos vosotros. Agradecer al Valencia Básquet por seguir confiando un año más en el Bluario Navarro como proveedor, y bueno, que aquí estamos para lo que haga falta, ir creciendo con el club y a ver si podemos repetir logros y acompañar al equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!